Me llenaste de ilusiones Me costó mil decepciones al pagarme con traiciones el amor que yo te daba ¿Recuerdas aquella tarde? Me jurabas por tu madre lo que nunca me cumpliste Yo creí en tus juramentos pero ya sabías tus cuentos mal allá lo que dijiste Pero en fin nos divertimos ni ganamos ni perdimos ni me debes ni te debo Tú te vas por tu camino yo ya tengo otro cariño y de ti ya ni me acuerdo ¿Recuerdas aquella tarde? Me jurabas por tu madre lo que nunca me cumpliste Yo creí en tus juramentos pero ya sabías tus cuentos mal allá lo que dijiste Pero en fin nos divertimos ni ganamos ni perdimos ni me debes ni te debo Tú te vas por tu camino yo ya tengo otro cariño y de ti ya ni me acuerdo No, 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 no Gracias.